Mérida ilumina la Navidad con el encendido del alumbrado extraordinario que se ha producido en la noche de este viernes. El acto se ha aderezado con un concierto navideño a cargo de coros y músicos de la ciudad. La próxima semana se espera avanzar definitivamente en la instalación de la azucarera en Mérida, en la reunión que mantendrán representantes de la empresa y la junta. El mural pintado en el túnel peatonal de la avenida Juan Carlos I sufre un acto vandálico con pintadas y garabatos realizados con un spray de color gris. El Ayuntamiento de Mérida solicita la colaboración ciudadana para identificar al autor o autores y señala que se restaurará. Las listas de espera quirúrgica de la sanidad extremeña se han reducido en 40 días desde el inicio de la legislatura, mientras que las de consultas externas se encuentran dentro del plazo que marca la ley. Este viernes se ha inaugurado el Belén Municipal de Mérida en el Centro Cultural Alcazaba, que este año cuenta con la novedad de integrar el yacimiento arqueológico de la ciudad. Fin de semana estable, con cielo poco nuboso y ligeros cambios en las temperaturas. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido prudencia ante el proyecto de instalar una azucarera en Mérida y espera que se pueda avanzar en la reunión que tendrá lugar la próxima semana, donde pueda determinarse la viabilidad definitiva de la misma, tal y como ya avanzó esta cadena en el programa en la picota. No cerrado no está, si estuviera cerrado ya estaría cerrado. Lo que se ha previsto en la reunión la semana que viene es la que espero que avancemos definitivamente. Pero hasta entonces yo no me atrevo a afirmar nada porque ha sido un trabajo muy duro el que ha habido que hacer con este proyecto y con otros muchos en los que estamos y hasta que no esté finalizado todo no me atrevo a anunciar nada y pediría además que fuéramos todos prudentes. Las cosas son siempre difíciles y complicadas y hace falta, al menos por mi parte, ser prudentes. A lo largo de los últimos meses hemos avanzado y hemos ido superando obstáculos y yo espero que acabe siendo una realidad, sin duda alguna. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha realizado estas declaraciones en la inauguración del evento empresarial Mérida se mueve Networking, que se ha celebrado este viernes en IFEME y que ha reunido a un centenar de empresarios de la capital extremeña y de su comarca para establecer contactos y sinergias. El mural que se ha pintado recientemente en el túnel peatonal de la avenida Juan Carlos I con motivo de la celebración del 25 aniversario de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad ha sufrido un acto vandálico con pintades y gravatos realizados con spray de color gris sobre la obra del artista Jesús Mateos, más conocido como Chefo. El Ayuntamiento de Mérida ha condenado el acto, lamentando en sus redes sociales que el equipo de gobierno realice esfuerzos en la recuperación de espacios para embellecer la ciudad y se produzcan actos como este. La portavoz del consistorio ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para solicitar su colaboración en la identificación del autor o autores de este atropello estético. De todas formas, también se apunta que ya se ha hablado con el artista para restaurarlo. Que volvemos a hacer un llamamiento a la ciudadanía porque la policía local no puede estar en cada rincón de nuestra ciudad, no puede vigilar cada palmo de nuestra ciudad y también hacer un llamamiento a la educación, a la concienciación. Son murales que están embelleciendo nuestra ciudad, que están poniendo en valor zonas que en muchas ocasiones no son atractivas, estéticamente no son bonitas y lo están haciendo artistas, lo están haciendo profesionales. Simplemente dirigirse a la policía local o a la policía nacional, si tiene conocimiento o ha visto alguna cosa que pueda también, que podamos buscar a los responsables. Yánez señala que en otros actos vandálicos se ha logrado identificar a los autores y han pagado su deuda realizando trabajos para la comunidad. Cuando se han localizado las personas que han hecho este tipo de actos vandálicos y en el caso de que han sido menores han estado haciendo servicios a la comunidad, para el ayuntamiento, incluso los familiares y los propios menores han venido a disculparse a la alcaldía o al ayuntamiento, donde además se le ha trasladado la importancia que tiene del daño que hacen contra el patrimonio y las consecuencias que tienen, no solamente para el patrimonio y para los ciudadanos, sino también las consecuencias que pueden tener en el presente y en el futuro para sus vidas y para las de su familia. Las listas de espera quirúrgica de la sanidad extremeña se reducen en 40 días de media desde el inicio de la legislatura, mientras que las de consultas externas están dentro del plazo que marca la Ley Regional de Tiempos de Respuesta. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad en la inauguración de la segunda jornada de Ciudades Amigas de la Infancia. Hemos mejorado con respecto a la situación que teníamos, nada más y nada menos que en cerca de 40 días menos desde que iniciamos todo el proceso de gestión con este Gobierno de la Junta de Extremadura. Es verdad que todavía tenemos que seguir mejorando y siempre hay posibilidades de mejora en lo que son las listas de espera, pero también es cierto que hemos sido capaces de reducirlo ostensiblemente en este tiempo que llevamos. En cuanto a las listas de espera de consultas externas, que son 59 días, tanto en una como en otra nos estamos comportando dentro de lo que marca nuestra Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada, que recuerdo que son 180 días para intervenciones quirúrgicas y 60 días para consultas externas. Estamos consiguiendo el objetivo que nos marcamos cuando llegamos al Gobierno, de intentar reducir las listas de espera. Respecto a las informaciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el mercado negro de prótesis defectuosas utilizadas en la sanidad, el consejero ha dicho que no hay que generar alarmismo, ya que en España existe un control sobre las mismas. Yo les llamaría a que cuando vayan a dar esa información, que es una información evidentemente a la que tiene derecho la población, lo que nos generen es alarmismo, porque afortunadamente en España tenemos una agencia española de medicamentos, pero también de productos sanitarios que nos permite conocer con fiabilidad cuáles son los problemas que pueden dar determinados dispositivos, determinados productos o determinados medicamentos. Y en ese momento lo que tenemos que hacer las autoridades es retirarlo, aconsejar como hay que afrontarlo, o como en el caso del anticonceptivo SURE, trabajar con las sociedades españolas de ginecología y obstetricia sobre cuál es la mejor forma para retirar ese dispositivo que en algunas mujeres ha dado muchos problemas. En otro orden de temas este viernes se ha celebrado en Mérida la segunda jornada de Ciudades Amigas de la Infancia que organiza UNICEF y en la que cada año crece el número de municipios adscritos. Este programa se inició hace ya unos años, pero quizás hasta ahora no hemos tenido el apoyo suficiente de determinados organismos como ahora estamos teniendo. Y esta reunión de hoy, por ejemplo, para dar información y para mostrar algún vídeo que estoy seguro que os va a gustar de qué es lo que se está haciendo allá, pues esto va a estimular a otros muchos ayuntamientos a integrarse en esta línea. Tienen que superar una serie de pruebas, integrar en su política actuaciones en el sentido que he indicado, de potenciar el conocimiento de los derechos constitucionales de los niños, de los derechos humanos y de la Convención de Derechos del Niño, a través de las aulas en los colegios o a través de plenos del Ayuntamiento en los que se constituyen comisiones de infancia, comités de infancia. Este viernes se ha inaugurado el Belén Municipal que, como cada año, se instala en la planta baja del Centro Cultural Alcazaba. La principal novedad que presenta esta Navidad es la integración en la composición del Yacimiento Arqueológico de Mérida. El montaje cuenta con 250 figuras de belenistas reconocidos que tienen más de 50 años. El Belén Monumental de Mérida tiene 250 figuras que están repartidas en 170 metros cuadrados y han sido ejecutadas por un volumen total de 10 personas que han trabajado durante 20 días. La particularidad que tenemos este año en el Belén es que hemos integrado el yacimiento arqueológico que tenemos en Mérida con el Belén. Somos de las pocas ciudades en España que podemos presumir de tener un yacimiento arqueológico y hemos querido poner este año en valor el yacimiento arqueológico. De esta forma hemos hecho lo que es toda la plataforma del montaje incluida en el fondo del yacimiento arqueológico para poder hacer emilitense el Belén Municipal de la Asociación de Belenistas. Las figuras están todas realizadas en barro, son todas figuras de firma de belenistas. Los que son belenistas sabrán que Nicolás y Mayos son dos de los mejores belenistas que hay ahora mismo a nivel nacional. 250 figuras todas en barro y pintadas, policromadas y la particularidad que presenta es que tenemos ahora mismo montados ocho escenas evangélicas aparte de las escenas costumbristas que lo que hacen es configurar lo que es el Belén de Mérida. El Ayuntamiento prevé hacer talleres para restaurar las piezas y elementos que sufren algún deterioro. Adelantamos también que el año que viene se van a hacer talleres para poder recuperar sobre todo las casas y sobre todo parte de la infraestructura que está muy deteriorada y que es importante que se vaya trabajando en ese aspecto. Es importante también el trabajo que ellos hacen que cuando venimos a visitarlo o cuando se inaugura no se conoce pero es un trabajo muy minucioso con mucha dedicación y también que tienen que tener los conocimientos para poder recuperar todas esas piezas y todas esas partes de la estructura que tiene este Belén que es bastante grande. Y el Belén no estará completo hasta el día 25 de diciembre cuando se incorpore la figura del Niño Jesús cumpliendo con la tradición belenista. La asociación de Belenistas de Mérida tiene por principio, inauguramos el Belén con el Niño Jesús puesto pero nosotros ahora ya lo quitamos de la vista y lo contamos el día 25. Hasta el 25 no está presidiendo lo que es el Belén. Y en una de las ocasiones una señora se alarmó al nobel Niño Jesús, pensó que había sido robado, había sido sustraído y nos trajo un Niño Jesús a la asociación para que lo pusiésemos. Entonces le dimos las gracias, le explicamos el porqué no estaba puesto el Niño Jesús. Pero vamos, vino con el Niño Jesús, para regalarle la asociación. En la noche de este viernes se ha inaugurado el alumbrado extraordinario de Navidad de Mérida. Este año el acto de encendido se ha hecho junto a un concierto navideño en el que han actuado el coro de las Josefinas, el coro Cáesar, la Escolanía de la Escuela de Música Pilar Vizcaíno y la Joven Orquesta de Mérida. Con este acto se da el pistoletazo de salida a los 81 actos que tendrán lugar durante esta fecha en la capital extremeña. Fin de semana estable. Este sábado será poco nuboso con intervalos de nubes altas, aunque no se pueden descartar brumas y nieblas matinales. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Los vientos serán flojos variables. El mercurio marcará valores de 3 y 16 grados en Mérida y 4 y 14 grados en Almendralejo. El domingo se reproduce la jornada meteorológica, aunque suben ligeramente las temperaturas. En la capital extremeña el termómetro marcará 4 y 17 grados y en la de tierra de Barros 5 y 16 grados. Música